CREÍA QUE EL FUTURO NUNCA IBA A LLEGAR Sabía que pasaba, no quería pensar No tuve paciencia, por eso me lo imaginé Y mientras, vi cómo me mirabas por última vez Despacio, tan solo vete despacio Prométeme que yo he sido El mejor de tus errores Y que si vamos a irnos Es para echarnos en falta entonces Despacio, tan solo vete despacio Prométeme que yo he sido El mejor de tus errores Y que si vamos a irnos Es para echarnos en falta entonces Con aguja de pescar por si la sangre llega al río Que no nos falten los motivos cuando nos faltemos No nací de una crisálida ni un crisantemo Ni caí del guinda ajeno y si ahora tú Eres el que a mí me tiras y llamas titiritero Cuando ayer de ti tiraban ese tiroteo Fuiste el juego de trileros donde puse el corazón Me lo cambiaste por un avispero Soy tan cobarde que me temo y yo que te temí Si decidiste por los dos ahora llora por mí Habla por ti pero no digas lo que quiero ir O dime que me quieres aunque sea querer dejarme ir Si, si, explícame el chiste que dijiste Para que nos podamos reír Y así me convierto en el arrepentimiento Más recurrente al que siempre quisiste acudir Despacio, tan solo vete despacio Prométeme que yo he sido El mejor de tus errores y que si vamos a irnos El mejor de tus errores y que si vamos a irnos Es para echarnos en falta entonces Despacio, tan solo vete despacio Prométeme que yo he sido El mejor de tus errores y que si vamos a irnos Quiero olvidar que te has ido Porque no supe estar Ahora me invade este frío Que yo quise habitar Inviernos que he consentido Porque tú parecía Que querías estar Que querías estar Quiero olvidar que te has ido Porque no supe estar Ahora me invade este frío Que yo quise habitar Inviernos que he consentido Porque tú parecía Que querías estar Que querías 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 Gracias.